Buenas tardes. Les agradezco que me acompañen en esta charla, que es una charla para hacer un review de lo que fue este semestre de trabajo en forma virtual. Mi nombre es Nancy Satraño, yo me desempeño como encargada de curso para las unidades curriculares Salud y Sociedad y Anatomía y Fisiología Humanas del primer año de la carrera de Tecnólogo en Ingeniería Biomédica, que se brinda en el ITR suroeste de la UTEP. No trabajo sola, nosotros somos un equipo de trabajo, me acompaña la licenciada Mariana Rey. Mariana es licenciada en gestión de servicios de salud, por lo cual tiene muy amplios conocimientos en el área y ha sido sumamente importante en las dos unidades curriculares, pero principalmente en esta, se transforma en un componente muy rico para poder lograr llegar a unidades como las que tenemos nosotros, que en Salud y Sociedad tenemos la salud de enfermedades, tenemos el Sistema Nacional Integrado en Salud, gestión de equipamiento biomédico, ingeniería biomédica y entre las dos es que vamos llevando adelante dicho programa. Bueno, yo quiero agradecerles la convocatoria, para mí ha sido un verdadero honor poder sentarme con ustedes, a que ustedes tomen un café o un té y yo me tomé un té de Marcela y la intención es contarles la experiencia que hemos tenido nosotros en ese pase de la presencialidad, nuestras clases eran totalmente presenciales, aunque utilizamos mucho las plataformas informáticas con las que nos brinda UTECH, y pasar a la virtualidad por completo, ¿verdad? Nuestra unidad curricular, la primera Salud y Sociedad, quedó entera dentro de la virtualidad y vamos a ver que, de acuerdo a la evolución que tiene la pandemia, cómo va a transcurrir la segunda parte. Bueno, yo les cuento que cuando se decretó la entrada de la enfermedad a nuestro país, las medidas que se tomaron, las medidas de distanciamiento social, el cese de las clases presenciales, nosotros estábamos en la segunda clase de la unidad curricular de la salud y sociedad para la generación 2020. A pesar de que ya habíamos sido advertidos, que veíamos cómo venía circulando el virus, que venía entrando en los distintos países, que podía llegar a Uruguay, nos tomó a todo por sorpresa. O sea, en la realidad, nos sorprendió, por lo menos dentro de la unidad, y creo que en la carrera, y de todo nivel del ICR, nos sorprendió a los docentes y a los estudiantes. O sea, el equipo docente en ese sentido no se quedó quieto un segundo. No se perdió ni una clase. A la clase quitamos las dos clases presenciales y la tercera fue virtual, con todos los tropiezos que se podían tener en el pase a la enseñanza virtual de golpe, pero pasamos totalmente. Porque si bien aún no habíamos pensado cómo íbamos a hacer las cosas y no nos habíamos podido sentar realmente, hacer un pase prolijo a la virtualidad, lo que nos interesaba era mantener contacto con los estudiantes. Pensamos que lo prioritario era usar las herramientas que teníamos para mantener contacto con los estudiantes. Entonces, el correo electrónico y el apoyo de la mensajería de Moodle fue la primera herramienta que utilizamos para mantenernos informados de un lado y del otro, y fue muy, muy valiosa y hay que tenerla en cuenta. Los estudiantes en ese momento, muchos de ellos estaban iniciando su camino de regreso al hogar, estaban yendo de fraiventos para lugares tan dispares como eran Maldonado, Artigas, tenemos estudiantes en esta primera unidad curricular que son de Artigas, Maldonado, Ribera, Paisandú, Río Negro, Colonia, Canelones, y cada uno de ellos estaban volviéndose a sus casas. Bueno, la segunda parte que sería, en el mensaje sería el análisis, las decisiones y las herramientas usadas para la unidad curricular se ajustaran en tiempo y forma. Bueno, podemos decir que una vez establecidos ya los contactos con los estudiantes y transcurriendo la formación, ¿verdad?, de los muchachos, el equipo se reunió por Hangouts. Nosotros siempre teníamos reuniones por Hangouts semanalmente, una o dos veces por semana, los conservamos como tales, no nos salimos de esa costumbre, y ahí hicimos todo un análisis del programa, y bueno, y la primera pregunta que surgió era, ¿realmente nosotros podemos llevar adelante el programa que ya tenemos armado para clase presencial como un programa virtual? Entonces, se puede decir que el programa de Salud y Sociedad es básicamente teórico, y tiene ejercicios de tipo teórico práctico y algunos ejercicios prácticos. Tanto la parte teórica como la parte teórico práctica la podíamos adaptar bien a la virtualidad. cambiábamos algunas cosas, usábamos nuevas herramientas informáticas, y lo que se nos presentaba como un desafío y era el más grande, era la parte práctica, porque los jóvenes una vez en el semestre hacen un relevamiento, forma parte de las tareas, un relevamiento de equipos médicos, y visitan uno o dos centros de salud próximos al ITR, y allí hacen un relevamiento de todo lo que es el parque de equipamiento hospitalario. Entonces, ese era el problema que se nos presentaba, pero generalmente se hace, o a fin del semestre, o podíamos correrlo un poquito y hacerlo a principio del semestre siguiente. Entonces, eso no nos preocupó de momento, ¿verdad? Entonces, conclusión, la virtualidad no era un tema insalvable, nosotros podíamos seguir adelante con algunos cambios dentro de nuestro programa. Ahora bien, ¿qué herramientas informáticas nos proponíamos usar? Porque había que decidir eso, ¿no? Entonces, sabíamos desde un principio que Moodle iba a ser nuestro aliado principal. En esto, primero, porque la plataforma nos ofrece muchas cosas, desde poder construir un documento hasta realizar un audiovisual en plataforma mismo. Entonces, era muy amigable, la conocíamos bien ya a esa altura, y era accesible tanto para nosotros como para los estudiantes, ¿verdad? No solamente por vía de computadora, también pueden acceder a ella a través del celular, porque hay que ver que la conectividad de los estudiantes acá es un tema capital, ¿verdad? Que había que considerar. Si todos los muchachos tenían computadora, si algunos sí, si algunos no. Entonces, el Moodle es una herramienta a la cual ellos pueden acceder esto así mismo. Yo tengo por aquí escrito que podemos hacer videos, colgar audios, y tiene una herramienta muy importante el Moodle que yo no quiero dejar pasar y que la tuvimos muy en cuenta, que es el chat. El chat, que es un encuentro en tiempo real, aunque nosotros no nos estamos viendo, el chat es algo muy usado por los jóvenes hoy en día. Y bueno, tratamos de adaptarnos, hubo algunas clases que la parte práctica o la parte conversatoria la hicimos directamente a través del chat del móvil. Y nos resultó muy bueno, ellos se prendían al chat, son rapidísimos en el chat y claro, costó un poco a veces seguirlo porque no tenemos esa velocidad de estar escribiendo frases cortas, una detrás de la otra, pero entre ellos se conversaba mucho y nos pareció sumamente enriquecedor. Con respecto al tema de que nos vean y de verlos en tiempo real y de conversar y de hacerles presentaciones y de plantear dudas, bueno, entonces para eso utilizamos el mismo. Está asociado a nuestro correo institucional de texto, entonces es de fácil acceso para todos, ¿sí? Y los grupos no eran tan grandes, por lo menos nuestro grupo de estudiantes no era tan grande y podíamos perfectamente caber todos dentro de una sesión. ¿Qué herramientas de enseñanza podíamos utilizar moviéndonos dentro de estos parámetros? Bueno, para nosotros, todas. Además, vivimos las clases, las clásicas, clases tradicionales, hicimos clases invertidas, utilizamos herramientas de gamificación que ya, ojo, todo esto ya lo veníamos usando desde antes, ¿eh? Nosotros todo esto lo habíamos usado en clases presenciales, talleres, infografías y otras herramientas. Trasladamos todo al área virtual. El tercer punto, y es el último punto, pero no menos importante, es qué estrategia utilizamos como equipo docente para poder llegar al final del semestre, que prácticamente ya estamos en el final del semestre, con todas las unidades dadas. Tenemos todas las unidades dadas. Sin bajar el nivel de exigencia y manteniendo un buen nivel de asistencia. Nosotros llamamos buen nivel de asistencia a, bueno, hoy por hoy iniciamos con 39 alumnos dentro de lo que fue este primer semestre para la clase, para la unidad curricular de la sociedad. Y hoy por hoy siguen subiendo, siguen prendiéndose a los MIS, haciendo las tareas, un promedio de 22, 23 alumnos. Y eso nos parece un muy buen promedio, dadas las condiciones que se vienen dando, ¿verdad? ¿Qué estrategias utilizamos? Perdón, ¿alguna pregunta? Porque yo estoy hablando como si fuera un loro. ¿Hola? No, profe, una consulta por ahí del tema que usted está mencionando. Sí, sí, estoy mirando, dime. No, profe, en los trabajos prácticos, quizás, laboratorios, la parte práctica, ¿cómo encararon ese sistema, digamos? Es que nosotros todavía no hemos tenido laboratorio. Laboratorio vamos a tener en la segunda unidad curricular del año. Como sabíamos. Claro, pero de cualquier manera estamos planificando cómo vamos a tener esos laboratorios, contados, ¿no? Contados, laboratorios, muchos de ellos habíamos pensado. Lo que pasa es que si tú necesitas que el estudiante maniobre con equipamiento, como sucede en muchas de las materias que nosotros tenemos, es muy difícil, porque ni modo que se las muestres a través de una pantalla de MIS. No, porque comentaba por ahí, nos resultó un poquito difícil, hay ciertas cosas prácticas, que es difícil si no lo manipulás. Claro, lo digo. Yo te muestro una imagen. Yo te comprendo completamente. A ver, mostrame una imagen yo, perfecto. No, no, es que por ahí, no la tengo acá, pero le muestro una imagen y eso le cuesta verlo, digamos, le digo, es una pena que no lo pueda mostrar porque es tan simple a veces. O sea, le mostrás una imagen, Nahuel, vamos a decir, descomponiendo el movimiento, o sea, de repente las distintas piezas, yo te planteo, tú sos de qué materia, Nahuel. Electrotecnia, por ejemplo, conexiones de máquina. Sí. Y si, yo sé que es fácil verlo cuando uno lo tiene presente, es fácil verlo y de lo que uno comenta, llevarlo a la realidad es bastante sencillo y está bueno porque aprendes mucho cuando empezás a manipular. Claro, sí, por supuesto. Y por ahí eso era, ¿se nos hizo cuesta arriba con eso? A ver, creo que acá los compañeros que son del TAC coincidirán que los formatos de video, los resultados son muy útiles, porque vamos a decir que todo esto lleva muchísimo trabajo, ¿no? O sea, horas hombre, muchísimas, por lo menos a nosotros, nos ha llevado muchas horas hombre todas las planificaciones, pero qué de lo que vamos a hablar ahora. Pero digo que en este caso el que el estudiante vea lo que estás haciendo es, si son cosas sencillas, incluso hasta las puede reproducir, ¿sí? Y es que esperes un resultado, o sea, no sé, que se prenda una bombita. Yo no sé, la materia electrotecnia no. Claro, sí, sí, sí. Te digo, por ejemplo, cómo armar todo un circuito paso a paso con ellos, a través de todo lo que son los mecanismos de video, ¿sí? Lo que usamos. Me parece que esta es una de las cosas para los... Sí, de mi parte le he descargado varios videos de internet, porque hay máquinas por ahí que son un poco costosas, digamos, como para comprarla y tenerla acá, digamos. Por ahí en electrotecnia hay ciertas cositas, ya sea, por eso... Tú me decís que no puedes de repente tener un taller todo... No, no tiene un taller con todo lo que quisiera tener, digamos. Trabajas solo, Nahuel, no hay nadie en el ITR, porque nosotros, por ejemplo, hemos... Mi compañera docente está en Freventos, entonces pidió un permiso especial y, por ejemplo, algunas cosas que están vinculadas a ingeniería biomédica pudimos entrar a filmar para dar un escrito. Por lo menos... Por eso te preguntaba si trabajas solo o tenés algo... En conjunto con Melina, y igual, los videos que he logrado descargar, digamos, son... es a lo que yo apunto, digamos, que después de descargar esa imagen y que lo pudieron ver, ahí sí pasa de más que una imagen, digamos, lo pueden ver más en la realidad. Claro, sí, por supuesto. Por ahí se nos... Claro. Como los docentes se nos puso un poco difícil eso. Es que a mí me parece que cuando vas al tema electromecánico, vamos a decir, pesado, de maquinarias grandes, como es el caso, vamos a nombrar otra de las unidades, que es equipamiento de laboratorio clínico, yo lo voy a nombrar, de nuestro... Querido Maximiliano Ernest, no, es muy complejo que tú le puedas mostrar cómo es por dentro un ecógrafo a un estudiante, si no puede mostrárselo, no se lo puede desarmar. Claro, o un equipo de esterilizar, digamos. O un equipo de esterilizar, o no sé, esos equipamientos grandes que no están en casa, y él no lo puede tocar aparte, porque una cosa es tocar una rosca, o una unión, y ver cómo se hace, por ejemplo, una unión en plástica, en un equipamiento de impresora 3D, ¿verdad? Un ejemplo. Pero no puede, o sea, hasta que no tengas la posibilidad de que el estudiante llegue, se te va a complicar. Ahora, un pequeño circuito, el circuito yo creo que podría hacerse en base a esas dos cosas, una, afirmaciones que tú tomas, hechas ya, y otra, algo que ustedes puedan hacer entre ustedes dos, dado que una de las compañeras del equipo docente, si estás cercana al ITR, poder arrimarse a lo que tenemos nosotros, que es un laboratorio completo, y que no lo podemos llevar a casa, ¿no? Bien, perfecto. No sé si te puedo convertir de utilidad. No sé si te puedo convertir de utilidad. Sí, pero es una herramienta esta, ¿no? Bueno, yo les cuento, sigo un poquitito más con esto de las planificaciones, ¿no? Bueno, era, ¿cuál era nuestra estrategia como equipo para llegar al final del mes? Teníamos que tener una, ¿no? Bueno, obviamente seguíamos todos los lineamientos que nos venían de arriba, o sea, esto no es algo que es de un lado solo, es nosotros solos, teníamos continuas reuniones con coordinación de carrera, la coordinación académica, bueno, un abuelo sabe, nosotros trabajamos todo el tiempo en reuniones, reuniones, si seguimos los lineamientos. En el equipo, en constante contacto. ¿Eh? En constante contacto, digamos, en el equipo. Constante. Pero vamos a decir que, desde el lado de la unidad curricular, bueno, ¿qué veníamos haciendo? Lo primero, en lo que pensamos, que nos pareció súper importante, que se ha planteado muchas, en muchas reuniones docentes, que teníamos que tener una muy, pero muy buena planificación de cada una de las clases. Y cuando uno habla de una muy buena planificación de cada una de las clases, está hablando de una planificación que sea clara, que sea concreta, que sea amigable para el estudiante. ¿Sí? Que tenga total comprensión, comprensión de lo que nosotros le estamos dando y a su vez pidiendo. ¿Sí? Y bueno, y se lo escribíamos, se lo enviábamos. Yo, aquí, tengo una, un modelo de, de una de las planificaciones, de una de las clases, simplemente para que lo vieran, ¿está? De modelos de atención para la salud, del módulo Sistema Nacional Integrado en Salud, en el cual, este, está todo lo, está escrito así, tal cual, como lo ven ustedes, rollado, señalando cuáles eran los puntos más importantes, y con, o sea, los, los lugares, donde podían ir, o sea, para, para informarse, nosotros le ponemos videos adentro, o mismo documentos que podían ir a buscar a internet, o páginas que tienen que ir a leer, ven que está acá, por ejemplo, el nombre, de cómo lo van a aprender, qué van a, eh, lograr, cuando tengan esa clase, ¿sí? Eh, qué es lo que se espera, eh, conseguir con ellos, ¿sí? No sé si se ve más, si se ve ahí, un segundo, qué van a aprender, cómo van a lograrlo, cuánto tiempo disponen para hacerlo, nosotros generalmente ponemos tareas que las abrimos y las cerramos, ¿sí? Usualmente después lo que aparece es el teórico propiamente dicho, y bueno, y les decimos siempre que tienen que tener apuntes, cosas guardadas, cosas propias, y bueno, y sumado a eso aquí lo que hay es una introducción al módulo, ¿verdad? En el cual le decimos aquellos principales puntos, qué es un modelo de atención en salud, ¿para qué sirve un modelo de atención en salud? Eh, ¿qué me dicen? Ni yo me entiendo, ¿qué elementos integran un modelo de atención en salud? ¿Qué distintos modelos se han podido ver a lo largo de la historia de la humanidad? Que puede parecer algo histórico, puede tener algo que ver si el modelo de atención en salud tiene muchísimo que ver, porque en base a todos los distintos modelos que se han dado, es que nosotros llegamos al último modelo que es en el cual estamos inactos, es el modelo biopsicosocial, por ejemplo. Ahora es un ejemplo de lo que sea. Conversando con la coordinadora de la carrera, ella me remarcó, por favor, Nancy, poné peso en la planificación, porque planificar es muy importante, y la planificación tiene que ser eso, no solamente hay que planificar, hay que saber transmitir esa planificación, tanto para el estudiante, y nosotros hacemos llegar a la planificación también en la coordinación de carrera, y a la coordinación académica. No solo planificamos las clases, planificamos los prácticos también, que haya que hacer, y también planificamos los parciales, de manera muy cuidadosa, y la dejamos muy documentada. El parcial, si el modelo de, o sea, si esta clase a ustedes les llega así al estudiante, también les llega el parcial así. Es en este mismo formato, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, por ahora. Lo siguiente, que tuvimos en cuenta que no fue un ideario propio, vino desde la reunión de docentes, incluso estamos totalmente de acuerdo, fue respetar los días y horarios con los que nosotros veníamos teniendo clases presentadas. Conservar la rutina de las clases, y no solo de las clases, también de las consultas. O sea, tratar de respetar que si teníamos consulta, como en este caso, a mi caso, estoy yo hablando, los jueves y los viernes, de tal horario a tal horario, yo estoy en plataforma, y estoy a través del correo. Mi compañera los lunes está en plataforma, e incluso a veces, por motivos necesarios, de cuando las clases, abre MIT. O sea, nosotros estamos ahí, siempre en horarios prefijados. Y en las clases, tratamos, dentro de lo, obviamente, si los estudiantes no pueden, hay un motivo mayor, no se puede, pero tratamos de respetar los horarios de clase, y los días de clase. El irse a casa no tenía que implicar para los estudiantes romper el nexo con la universidad. Creo que ese es el objetivo mayor. O sea, poder seguir con nuestros planes de enseñanza y a su vez, seguir acompañando. Y entonces, sin ceder el tema de la exigencia, o sea, conservando un nivel de exigencia alto, nosotros apostamos algo más, sumamos algo más. Queríamos que no se aburrieran, que cada clase fuera un desafío, que desearan llegar a la clase. O sea, ver cómo hacer para decir, bueno, el viernes tenemos clase con Salud y Sociedad. ¿Qué se nos presentará en esta ocasión? Porque ustedes no se olviden de que estamos hablando de un momento muy particular de la vida. Nosotros estamos todos encerrados en casa, o por lo menos es lo que suponemos que está pasando. Principalmente en los primeros meses, finales de marzo, abril, mayo, estaban todos en un mundo encerrado en la casa. Había un distanciamiento social que la población uruguaya respetó. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para darles clase, llegar a que aprendieran cosas y a su vez que no se aburrieran? Ustedes saben que usamos todo. Usamos ejercicios prácticos, usamos discusiones con ellos, ya fuera a través de la MIP o a través del chat, como les decía hoy. Segmentos de lectura. Audios guionados. Armamos, en el caso de modelos de atención, por ejemplo, para mostrarles modelos, lo que hicimos fue guionar cuatro audios. guionamos cuatro audios de distintos modelos, en el cual participó, hubo distintos actores que mantenían una conversación. Les puedo decir que ese fue uno de los prácticos que más les gustó. Ellos tenían, a partir de lo que escuchaban, discernir de lo que se trataba, identificar el modelo y determinadas características que nosotros les pedimos. Usamos cortos de interés para los jóvenes. Usamos videos de todo tipo, libres, por supuesto, y películas y miniseries viejas. En el primer parcial se utilizó un corto que se llamaba Fruta, que es de la... de la Junta Antidrojas del Uruguay. Está muy bueno. Nosotros lo utilizamos para determinantes sociales de la salud. Utilizamos la página del Ministerio de Salud Pública, yo les estoy hablando del primero, ¿no? Para todo el tema de lo que fue los elementos de protección personal en el caso del COVID. utilizamos una miniserie argentina que quizás la recuerde Nahuel, que Nahuel debía ser chico, en el cual se presentaban casos de salud de personajes muy conocidos. Tita Merelo, el presidente Juan Domingo Perón, Evita, y bueno, todo eso lo planeábamos, lo pensábamos, lo madurábamos y después lo volcábamos en un ejercicio. La asistencia y las notas fueron buenas. Los estudiantes nos entendieron bien y respondieron bien. Considerando... Yo cuando digo la asistencia y las notas fueron buenas dentro de nuestra unidad curricular, lo digo siempre pensando que estamos en el marco de un shock, ¿verdad? A nivel psicosocial y económico que está sufriendo todo el mundo a nivel de la República. Y que muchas veces los muchachos han tenido grandes problemas que desde el ITR y eso Nahuel es totalmente consciente, se han tratado de solucionar. Yo creo que todo el ITR, todo el grupo docente se movió para ayudar a que los estudiantes se estuvieran lo más acompañados posible. Bueno, era eso lo que yo les quería transmitir hoy y que vieran cómo se trabajó desde Salud y Sociedad que la agarró así de lleno como un tranvía el pasar a trabajo virtual. y espero que les hayan gustado estas diapositivas que la finalidad era simplemente que fueran claras y comprender por lo que nos reuníamos hoy, ¿verdad? Y bueno, si tienen alguna pregunta yo encantadísima de contestar. Interesante la experiencia, gracias por el aporte. De nada, Gabriel. Laura, no me dijo nada. Estoy acá, Nancy. Laura, va a partir. Ya te voy a preguntar la pregunta. Pará, pará, que me ponga la cámara. Me parece que Laura anotó todo. Eso es lo más terrible. No, no, no. No, me gustó mucho. La verdad que te felicito porque, bueno, obviamente comparto un montón de cosas de las que dijiste y obviamente el secreto está en una buena planificación, ¿no? Para pensar, bueno, ¿para qué? Y lógicamente cambia todo el curso, ¿no? Lo que veo es eso. La verdad que la felicito mucho por tomarse ese trabajo de repensar todo el curso en una nueva modalidad que está, que es, como vos dijiste, muchas horas hombre-mujer, ¿no? En este caso. En este caso fue muchas horas mujeres. Entonces, bueno, tal, la verdad que me parece genial. Y me parece que está re bueno esas, me encantó lo de las charlas grabadas, las conversaciones, que supongo que eso es material didáctico nuevo. Y también me imagino que, bueno, con todos estos cambios y algunos buenos resultados con algunas actividades, como que algunas cosas piensan mantener, ¿no? Algunas actividades que uno, bueno, piensa en una situación donde no tiene muchas herramientas y bueno, bueno, eso por un lado felicitarte, la verdad que bueno a las dos porque está muy bueno el curso. Me parece que mantener el interés de los chiquilines durante tanto tiempo es el desafío más importante y bueno, y ustedes cambiando las actividades y películas y series y cosas de farándula, todas esas cosas les gustan, ¿no? Todo lo que sea distinto. Así que está. Y no, lo último para hacer mi aporte comentarles como, bueno, yo doy química en Durazno y también tuvimos todo un tema experimental y también con la consulta de Nahuel me puse a pensar que bueno, que en realidad nosotros, claro, nos pasó lo mismo, ¿no? Y entiendo claramente porque comparto, no es lo mismo por más que uno pueda diseñar algo para hacer en casa, estar en un laboratorio, lo que implica entrar a un laboratorio. Los riesgos, los cuidados, el equipamiento necesario. La formalidad, el manejar el instrumental adecuado, la seriedad que implica, son un montón el espacio, ¿no? Para trabajar adecuado. Ni hablar herramientas sofisticadas como ustedes, yo en realidad tengo química general y bueno, tengo como otras, aparte conceptos que capaz que son más generales que puedo. Y bueno, eso lo que hice fue en realidad para hacerles algunas prácticas adaptar a lo que pudieran hacer en casa, ¿no? Entonces, ahí va, hicieron tres que bueno, se nos acabó el semestre, quería hacer alguna más pero me parece que fue suficiente, hicieron un espectroscopio casero cuando estudiamos la luz y el espectro electromagnético, sí, buscaron su propio tutorial en YouTube porque hay un montón, entonces bueno, ahí podían ver distintos materiales, entonces hicieron toda la documentación del paso a paso, ¿no? Siempre imitando alguno pero todos distintos, ¿no? Y después, bueno, analizaron las luces de la casa, ¿no? Ahí estábamos bastante asustados todos, ninguno quería salir, ¿no? En esa época fue el primero. Después hicimos, trabajamos con densidad, hicimos una columna de densidades con los líquidos de la casa, entonces también era una cosa que podían hacer y trabajar con densidad y ahora están trabajando con enlace químico y estudiando las propiedades y claro, azúcar, sal, un metal y grafito todos tenemos en casa, ¿no? Entonces, bueno, esa era una práctica de laboratorio que la adapté, pero una parte tenía el tester, ¿no? Entonces, ahí me hizo acordarlo de, claro, y no todos tienen tester, entonces, bueno, claramente, ¿no? Y entonces, o no lo saben usar y por ahí le queman al vecino y no lo saben usar, pero justo hay uno que sabe de electricidad y ya les enseñó a los demás a hacer un tester casero, eso están entre ellos, viendo cómo están haciendo. Eso está buenísimo. Sí. Por ahí una cualidad que tenemos que ocupar de los chicos que muchas veces los chicos en ciertos temas actúan como expertos y hasta llegan a saber un poco más que el docente porque están constantemente investigando y tienen más informática que nosotros. Los chicos nos han superado por lejos, inclusive yo que no tengo 28 años recién, pero por ahí los chicos siempre están en constante contacto con internet y te comentan cosas nuevas y si no viste te enteraste y que, así que en la parte informática igual creo que hemos en este momento que pasamos el equipo docente ha perfeccionado un frente, digamos, que tenía, ha aprendido a usar más herramientas, nosotros aprendimos ahora a los chicos para que por ahí tomen la clase y presten más atención, a lo último hacemos un juego, un juego con todas las preguntas que se hacen en los temas en la clase, entonces por puntuación iba a notas, digamos, y entonces están compitiendo entre ellos quién erra, quién no y es una carrera, hoy los notamos muy enganchados y están entusiasmados y siempre al comienzo de la clase sí va a haber juego, viste. Claro, porque eso los divierte, imagínate, es una diversión más y forma parte del aprendizaje. Haciendo eso prestan atención inclusive con los múltiples show y van aprendiendo de sus errores también, aparte cada que se equivocan el docente está para acompañar y guiar hacia el aprendizaje, ¿no? Y por ahí en nuestra clase yo soy partidario mucho que uno puede saber muchas cosas pero es difícil transmitirlos si no sabés hablar. Entonces yo por ahí les hago que preparen temas, que expongan, que actúen ellos como docente y pierdan el miedo a uno se equivoca, dice mal, se pone nervioso y el día de mañana en reuniones con un equipo de trabajo nos toca hablar, llevar a cabo ciertos trabajos y entonces uno está más ágil y ya empieza a perder esos miedos a veces de transmitir sus conocimientos. Claro, sí, está el tema de que conforman equipos de trabajo después para poder comunicarse desde un buen nivel de integrarse a los equipos de trabajo es importantísimo que sepan hablar y yo no, esto no es una crítica por favor pero creo que no es un frente que cuando nosotros hacemos educación secundaria esté muy fijado en eso, ¿no? No sé si hay alguna materia que sea orientadora de cómo integrarse dentro de lo que va a ser su vida su vida como adulto, ¿no? Que forma parte de su vida laboral y su interrelacionamiento con otras personas, ¿no? Por ahí le trato de comentar mucho que no siempre nos va a tocar hablar con una persona que está a nuestro nivel de conocimiento y hay que lograr distintas maneras de poder transmitirlo y que entienda lo que nosotros queremos decir. También el uso de vocabulario, no hablando de amigos, sino que a veces habría que analizar el público, pero las palabras que usemos, digamos, que estén totalmente calificadas para la reunión que estamos brindando, digamos. No una charla de amigos y compañeros, no sé si me logro explicar, digamos, por eso por ahí a ellos les insisto en esta parte de ampliar el vocabulario y la formalidad en la presentación de trabajo, les digo, si ustedes me presentan este informe el día de mañana en un trabajo, yo directamente no se lo recibo, digamos. Entonces, hoy en día, la verdad que meten mucho en la parte de la presentación, que a doce, por ahí te ponen imágenes grandes, no explican qué es la imagen, todo. Les digo, por lo menos las cosas están en internet, por lo menos tómense el trabajo de leer, porque ponen palabras que si yo les pregunto a ustedes no saben qué es. Entonces, tómense el trabajo, busquen y van a ver que lo pueden redactar los mismos, pero con sus palabras, digamos. ¿Qué es lo que más valoro de esas cosas? No, es súper importante. Me encantó cómo Laura busca, Nahuel y Gabriel, todos, ¿no? Cómo busca cosas para poder hacer los experimentos, impresionante. Bueno, yo les cuento que nosotros cuando entramos en el segundo semestre, uno de los prácticos que se realizaban en el laboratorio con microscopio mismo para mostrarles el microscopio como un equipamiento más, lo que es hoy por hoy el microscopio es un equipamiento médico más, con las cebollas, con Martín Herrera, el mismo Martín arma los preparados, Martín es biólogo y arma los preparados con las cebollitas, las tinciones, o sea, uno puede hacer muchas cosas de repente desde el hogar, pero no, claro, no nos alcanzan, tal cual como planteaba Nahuel, A veces, y lo que yo les comentaba, como me decías, es un equipo de esterilización, ¿cómo le mostrás eso al muchacho? ¿En un video? No, ni modo, tenés que hacerlo. Sí, o un instrumento simplemente para calibrar equipos como el que está guardado en el laboratorio, ¿cómo lo mostrás si no está al alcance nuestro esos equipos, digamos? Por más que te muestren un video, no vas a poder manipularlo ni ver cómo se calibra, digamos, cada equipo son distintos, pero si hay infraquímica y la prueba del limón, hay varias cositas, digamos, hogareñas que uno hace y no sabe lo que está armando. Y una pregunta, Laura, simuladores en el área porque, por ejemplo, nosotros tenemos simuladores que utilizamos desde ya mucho tiempo atrás para las prácticas de fisiología. Simuladores en química no existen, o sea... Sí, sí, hay y yo se los pongo como también como material ahí para que ellos como que vuelvan a revisar otros conceptos, pero esto me parecía interesante para sacarlos de la computadora. Ah, no, por supuesto. Ese era como mi objetivo y motivarlos y el otro día se quedaban fuera de clase mucho rato mostrándome las columnas y que esto, profe, me mostrar los objetos y bueno, y analizando porque en realidad ellos pudieron determinar la densidad de objetos en su casa y bueno, lógicamente le genera otras habilidades, ¿no? Yo estoy deseando volver al laboratorio y tengo un montón de cosas que dejé para el semestre que viene porque bueno, no se puede hacer todo, pero no quería que aparte, nada, eso, otra forma de motivarlos y poder hacer un concepto básico. Claro, son conceptos básicos. Gracias.